¿Sabías que el Sol es la estrella más cercana a la Tierra y está constituida por masas gaseosas e incandescentes? Veamos algunas características del Sol. Nació hace 4.500 millones de años. Rota sobre su eje de 25 a 36 días. La distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Es tan grande que nuestro planeta Tierra cabe 1.300.000 veces. Su luz tarda en llegar a la Tierra 8 minutos. Está ubicado en el centro de nuestro sistema solar. La temperatura en su interior es de 15 millones de grados Celsius y en su superficie es de 5.000 grados Celsius. Está compuesto por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. El Sol está compuesto por el núcleo. Produce la energía por fusión nuclear, es decir, el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Zona convectiva. En esta zona se presentan columnas de gas caliente que ascienden hacia la superficie. Fotósfera. Es la zona donde la temperatura es de 5.000 grados Celsius e irradia luz y calor al espacio. Cromósfera. Se puede apreciar sólo cuando hay un eclipse, pudiéndose ver como una corona de colores. Corona. Tiene una temperatura de un millón de grados centígrados y también se aprecia en los eclipses. Importancia del Sol. Su luz y energía permite la fotosíntesis vegetal. Sin ella, las plantas no existirían y se agotaría el oxígeno. Su calor mantiene el clima estable en la Tierra, creando los diferentes ciclos climáticos. Gracias a su gran tamaño y gravedad, hace que los planetas orbiten a su alrededor. Si te gustó, suscríbete y comparte.